Party members from the Party Squad Changungas Electronicos pues Una vez más aquí desde el set de Changunga.com Mi nombre es Pointelín Skydance Y bueno, este set número 9 Les tenemos algo muy especial Changunga y esta vez él tiene con toda la información De los festivales, los que se están llevando a cabo Y los que ya se llevaron a cabo Y para eso, bueno Tenemos las imágenes de InterSize Buena fiesta, se llamó Head for Pond Chequense las imágenes Eso comenzamos Esto es Electronic Music Point Ahorita nos vemos chamagos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Pues agradecerle al señor Victor A esta empresa de Glasgow Wear Que bueno, nos ha ganado sus playeras Para que todo el mundo las conozca Chequense los diseños Por ahí está apareciendo en mí Facebook.com.nx Chequenlo de verdad, métanse Muchísimas gracias Por aquí está el logo Seguimos aquí en Changunca.com Changunca electrónicos pues Una verdad, muchísimas gracias Por visitarnos, por seguirnos A través de la señal de Changunca.com Esto ha sido el set número 9 Esperamos de verdad que les haya gustado Vayan a la fiesta del 26 de mayo El señor Serpe Nos va a estar visitando El sello discográfico internacionalmente conocido en Maya Records Por ahí estaremos tocando En la Kesh Adiós, Changunca 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 ¡Gracias!